tercer bloque de nuestro programa y sigo con el doctor eduardo lópez el infectólogo del hospital de niños con un conocimiento ha estado en eeuu ha estado acá está en todos lados así que para mí es un placer y acordate tv crecer puntocom y tv sana puntocom puntual son nuestras webs no dejes de visitarnos ahí donde ahí nos encontrás los siete días de la semana tv crecer puntocom y tv sana puntocom puntual bueno eduardo te propongo hacer un ping pong bueno con tu sabiduría en para que la madre en 40 segundos sepa de qué estamos hablando te parece esa es la mamá que te mira que vos ya tenés tu grupo de fans bien ya vi unos seguidores tiene el doctor pero bueno es mucho más famoso que yo bueno varicela bueno es una fea viral por un virus que se puede prevenir por vacuna el chico como comienza fiebre dos o tres días y después la madre cuando le revisa la cabeza empieza a parecer costritas o vesícula aparece en todos lados del cuerpo acá se ve perfecto como la lesión acá tiene una costra que es característica tiene mácula que es una elevación pequeña la piel tiene vesículitas que se abren y quedan pequeños líquidos y rápidamente parecen costras entonces una enfermedad que en los chicos hay que prevenirla y una vacuna que en argentina se da antes de los 15 meses es gratuita para todo niño de 15 meses y es una enfermedad que si ataca adultos o afecta a adolescentes es una enfermedad mucho más grave con encefalitis con neumonías por lo tanto vacunemos cuando es de chico con una dosis por ahora alcanza para vacunarse perfecto siguiente señor director sarampión ahora que hay casos que dicen que vienen para acá sarampión vamos a dar un primer chimento para la gente europa el año pasado 2018 tuvo más de 80 mil casos de sarampión 80 mil distribuido por toda europa entre ellos lugares como italia que nosotros visitamos o francia o inglaterra o ucrania es una enfermedad que tiene fiebre cuatro días después hace triple catarro conjuntivitis tos y rinitis y después empieza a brotarse empieza primero en la cara troncos y extremidades este chico ya está en una etapa que está acabándose con costras y acá se ve una célula multinuclear que hace mucho los núcleos que es lo que afecta básicamente al pulmón perfecto entonces la enfermedad prevenida por vacuna no descuidarse la vacunación que se da al año de edad como sarampión rubiola y paperas con una inyección cruve 3 y un refuerzo al ingreso escolar perfecto y todos los que nacieron más allá del 65 no tienen que volver a vacunarse y los más atrás más atrás del 65 y todos los que vienen más para acá tenemos que comprobar de tener dos dosis si no nos aplicamos una aplicamos una y si uno va a viajar y tiene duda si tuvo una dosis o dos dosis y no puede encontrarla 10 15 días antes se vacuna y a los chicos si va a viajar con un chico de seis meses a un año también tiene que vacunarlo y esa dosis cuando se la da es como si no se le hubiera dado en uno de en uno de los programas anteriores dice vacunas y vacunas no de la gente que a veces te hincha que no de sarampión se morían en el año 90 800 mil chicos por año es una locura todavía hoy por sarampión la hombre reconoce se mueren entre 350 400 mil chicos por año con lo cual este es una locura no vacunarse para sarampión digamos el año 19 mil 928 fue la última gran epidemia de sarampión con una mortalidad alrededor del 1 por ciento es una locura bueno la siguiente señor director rubiola rubiola es una enfermedad que genera a los chicos extremadamente benigna pero tiene un problema cuando lo rubiola afecta a la mujer en el primer trimestre del embarazo hasta el 30 35 por ciento según la vegetación provoca terotopatía o sea fetopatía o sea el niño nace con malformaciones algunas muy graves y algunas veces que no son compatibles con la vida o cardiopatía o encefalitis y demás se protege fácilmente con vacuna que ya lo hablamos la mujer que trabaja con chicos maestras matar de jardines maternales jardines infantes escuela primaria deberían estar vacunadas y si no por lo menos saber si tiene títulos de anticuerpos protectores o sea ante la duda la embarazada hay que o si quiere embarazar le hago un chequeo veo si le pactúo o no rubiola y ante la duda la vacuna antes de se embarace exacto hay que esperar que espera un par de meses y listo la siguiente señor director mononucleosis la enfermedad del beso esta es una enfermedad que no es tan sencilla no hay vacunas por ahora lamentablemente es una enfermedad que tiene fiebre muy alta tiene muchos ganglios que se ven sobre todo en los cuellos en el cuello se ve también en las ingles y en las axilas fiebre alta con mucho dolor de garganta habitualmente como una amiga la garganta parece que tuviera una enfermedad producida por otro germen y cuando uno hace un examen de sangre o estudios digamos de análisis uno ve esto en la sangre que son las células que caracterizan a la mononucleosis no tiene tratamiento requiere reposo porque a veces dan hepatitis y es una enfermedad no tan sencilla sobre todo cuando afecta individuos mayores igualmente lo que es en niños es una enfermedad común que tampoco hay que tampoco es que a veces las madres tienen mononucleosis se asusta tampoco generar alarma porque está se controla el único tema es que a veces agranda el vaso y si el chico es un deportista juega de rugby juega fútbol hay que esperar un tiempo en la convalescencia para poder tener otra vez deportes de contacto importante y tuve una paciente la semana pasada que la tuvimos que internar podemos no lo que decir la angina no la dejaba tragar un dolor que nunca había visto a veces en la que complica el cuadro del dolor hay que darle corticoides exactamente bueno estuvo como cuatro días internada que le mandaba un beso ya saber a quién es bueno y la última es jalatina bueno el jalatina es producida por un germen estreptococo que es del grupo a porque hay distintos grupos y es característica una 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 ve al fondo y ve más exudados y puntitos rojos en el fondo de paladar y una lengua que usted la mira parece una frutilla que es lo que los médicos le llaman lengua de frambrosa que es típico de la escarlatina con una erupción que tiene una característica si usted la toca parece un queso parece como si estuviera tocando un rallador porque es áspera el tacto en la única de todas las enfermedades con con erupción que tiene este este aspecto áspero al tacto y antibiótico y se cura hay un antibiótico la vieja penicilina probioral se curan al cabo de cinco o seis el tratamiento dura diez días y efectivamente el año pasado en la famosa el estreptococo que al final no pasó nada te acordás que el año pasado nos volvieron locos un gran un gran este digamos esfuerzo que hizo la prensa para crear que una bacteria asesina nosotros revisamos el hospital los últimos cinco años y el año pasado tuvimos una internación menor que el año 17 y 16 por enfermedad grave por el estreptococo con lo cual el año pasado no hubo un brote de estreptococo en ningún y de hecho fue menor que otros años fue menor que los años exacto bueno doctor bueno agradezco esto para que la gente así con un pantallero ya sabe todo lo que le pasa y siempre consultar al médico o al pediatra para más tranquilidad no perfecto lo último el tema del ibuprofeno viste que ahora salió ibuprofeno sí no nada muy novedoso no es una pregunta interesante nada muy novedoso y otro colega tuyo también pero me preguntó lo mismo tenemos recordar que el ibuprofeno es el segundo analgésico antitérmico más usado en el mundo después el acetaminofén y quizás las perines que a veces usa menos ahora tiene venta libre va a ser muy difícil en que qué qué cosa tiene y cómo vamos a poder manejar un producto que es de venta libre está en la en la cartera de la dama exactamente el de 400 miligramos de venta libre mundial o sea tranquilidad tranquilidad exactamente bueno a dónde me voy ya terminamos el programa bueno doctor muchas gracias a ustedes por invitarme espero que vuelva en otra ocasión es seguro siempre está invitado el doctor lópez nos vemos en una semana o en siete días como vos quieras